Vamos a ver si tiene minutos bestia en manos y se apaña entre Kanga y el argentino, ahí está, sumando sus primeros puntos hasta el 17-9. Casi mete un canastón acrobático, Basas pedía falta, Gasol va a ser el siguiente en salir, pero cómo dejan a Volmaro solo, dos contra la ventana. Arrebatándole el oxígeno a Claver, Volmaro contra Dimitrijevic, el directo es de Pau. Tiro complicado del argentino con una mano encima, Leandro Volmaro más 10 el Barça. Y a la vez mirando al defensor ayudando de enfrente, muy difícil. Otra más, otra más, Leandro Volmaro. Y colocando el menos ocho, Gasol. Llega tarde Basas y eso ha generado un desarruste, la destroza Pau Gasol, empieza arriba el Barça. Deshumano en el intento de mate de Gollens. Gasol a su espalda, sigue el argentino. Smits de tres, deja de entrenar, Rolands. Soft del letón, hasta el 66-52, tiempo muerto en el Palabra Obrano. Casi hay un trap cuando llega la bola al poste bajo, Polmaro contra Tomic. Sab dos, uno, dos de ajustes. Sí, Tomic siendo de arriba abajo. Polmaro de tres. Es un talentazo, es un jugador de nivel Euroliga, TAF. Me encanta. Gasol, que está el tiempo hacia arriba, Pau. Manteniendo todavía por parte de la peña, algún desajuste, pero en general ha parado el ritmo del Barça. El freno de mano que te echa ahí por la mano.